Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. El Código Cantonal determinó que para la distribución responsable del líquido vital garantizando que llegue a los esmeraldeños, aquí hubo la mesa especializada desde donde el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía cumplen con el cronograma de distribución. Este proceso se efectúa con el uso de 18 tanques distribuidores, separados de la siguiente manera. Nueve asignados a la zona centro-norte, mientras que nueve han sido asignados a la zona centro-sur. La entrega es paulatina y tiene que lidiar con la desesperación de algunos ciudadanos. Para efectuar de forma más precisa la entrega del agua, se pidió la colaboración de líderes y dirigentes barriales y así poder efectuar la distribución a las zonas que lo requieren. El agua entregada por el COE es gratuita y se determinó un valor único a la venta de tanqueros privados. Gobernación a través de la Intendencia efectúa controles de precios y se suman al control para evitar que ciudadanos sean engañados por avivatos que pretenden comercializar agua cruda del río, afirmando que es potabilizada. De forma responsable, el COE cantonal cumple con el abastecimiento de líquido vital mientras dure la emergencia eléctrica en la planta EPEMAP-C. Habilitamos cinco líneas de abastecimiento permanentes con cinco bombas para atender de manera gratuita a la ciudad y solo una línea para los privados. Es decir, que más del 90% del agua que sale de la planta de APA San Mateo va directamente para atender a la ciudadanía de manera gratuita. Eso quiero que quede muy claro.